Ya estamos de nuevo en Imas de Masjé contando las historias de las empresas de Granada. Y Ana, de AishaDreams, nos cuenta cómo está el turismo en este momento. Quería que me contara eso porque es cierto, muchas veces cuando hacemos entrevistas con otros sectores, no es que no les vaya bien, pero les ha costado remontar desde la crisis de 2007. Sí, hay sectores que ha sido muy terrible. Pero es cierto, con la gente que hemos hablado relacionada con el turismo siempre nos han hablado bien. Y es bueno que hablemos de algo que va bien, porque siempre estamos con las nubes negras, con las malas noticias y hablar de turismo siempre es positivo. Hemos tenido años muy malos, hemos tenido años muy malos. Ya te digo, nosotros en abril de 2007, que fundamos la empresa, se avecinaba a la que se avecinaba y leer los periódicos era desolador. Es más, yo dejé de leer periódicos y de ver televisión. No quería, o sea, no quería que me condicionara porque creo que tenía claro que iba a funcionar. Tenía claro que vendíamos cosas bonitas, que sabíamos lo que hacíamos y que, y yo no, ni tele, ni periódico, ni nada. Y bueno, pues aquí estamos. Entonces, es cierto que el sector ha estado muy dinámico, ¿vale? Ha estado muy dinámico, pero ha habido años muy malos. Lo que pasa que, lo que sí se frenó mucho, o sea, hubo una caída total en el mercado nacional, que es al que nosotros, nosotros, la verdad que el mercado nacional no ha sido nuestro fuerte, siempre ha sido el mercado internacional. Y el mercado internacional, el mundo es que es muy grande. Entonces, claro, nosotros siempre quisimos atacar a todo el mundo, ¿para qué? Para diversificar el riesgo. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos dedicábamos solamente a Sudamérica y había problemas en Sudamérica, el turismo es muy sensible, es uno de los sectores más sensibles, todo afecta y, bueno, se pasó con el 11S, cayó en picado todo. Entonces, en ese sentido, nosotros... Había que abrir muchos francos. Claro, todo el mundo, todo muy diverso, un poquito de aquí, otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, y con poquito a poquito, pues fuimos remontando, fuimos remontando. Nuestra filosofía siempre fue ofrecer lo que realmente somos, somos cultura, somos gastronomía, somos arte. Y era enseñarle al mundo lo que realmente somos. Es decir, por ejemplo, en Andalucía, en Granada, no tiene sentido tomarse un cava. Ahora, cuando el cliente va a Cataluña, tiene que tomárselo, porque es que es un producto de allí. Entonces, poner cada cosa en su sitio, ¿no? Aquí, tomarse una pasta, ¿no? Como en muchos sitios, muchos menú, una pasta, la pasta... Los italianos son los líderes, nosotros... Entonces, nosotros, claro, nosotros tenemos que enseñarles, tenemos que enseñarles... Exactamente. Es que yo... Mira, me has puesto un ejemplo muy bueno. Nosotros hicimos un proyecto muy bueno, que fue para la segunda fortuna europea. Esta gente quería enriquecerse de la herencia árabe en Córdoba y en Granada. Esta gente ya se ha tomado todos los solomillos del mundo, los caviares, todo se lo ha tomado porque tienen muchísimo dinero, se lo pueden permitir, ¿vale? ¿En qué se basó nuestro proyecto y por qué nos eligieron? Porque les ofrecíamos las cosas... El lujo para mí no es comerse un caviar de, no sé, de 3.000 euros o irse al mejor hotel. El lujo es hacer algo que tú normalmente no lo tienes al alcance de la mano, no lo puedes hacer, solo lo puedes hacer aquí. Pues en Granada le poníamos nuestro pionono, nuestras migas... Bueno, las migas no te quiero ni contar, eso fue un éxito. Funcionó, ¿no? Claro, claro. Y tú fíjate lo que valen unas migas, no vale nada. Ahora, un gazpacho en Córdoba, un salmorejo... Cada en Córdoba me decían, pero Ana, ¿cómo le vamos a poner un flamenquín? Si un flamenquín no vale nada, vamos a ver, vamos a darle un flamenquín. Se tienen que comer el salmorejo porque el salmorejo es que se lo tienen que comer. Ahora, vamos a ponerle el mejor, el mejor aceite, el mejor tomate... Y bueno, todo de una manera adaptado a este tipo de clientes, pero que al final es todo más fácil de lo que parece, que el lujo no es... Y hemos traído aquí clientes de muchísimo nivel, pero sobre todo lo que nos movemos no en nivel económico, sino en nivel también de cabeza mental, cultural, ¿no? Gente que sí, que tiene dinero, pero que quiere eso, que quiere las migas. Aquí, mira, aquí en el campo de Príncipe, aquí sentados. Lo que hablabas antes de vivir la experiencia, de vender la experiencia. Eso es. Al final, la gente luego, incluso la gente que más dinero tiene, está magníficamente bien en el sitio más modesto. Y eso es lo que buscan, ¿no? Buscan conocernos, hacer lo que nosotros hacemos. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Pues nos venimos aquí al campo del Príncipe, de tapeo. Ya está. Y les ponemos, pues, una carne en salsa. Así que no pasa nada. Esa es un poquito nuestra filosofía de trabajo, ¿no? Es ofrecer lo que realmente somos y por lo que somos conocidos en todo el mundo. Y al final es, no es nada complicado, solo contárselo. Yo cuando preparaba este programa, pedía consejo, me decía, hay un sector olvidado dentro del amplísimo sector que es el turismo, que son la gente que trabaja para traer cosas aquí, a Granada, y que también monta, que organiza. Son gente fundamental que no nos vemos, pero que estáis ahí. Sois los que conseguís que ese efecto wow, que esas cosas pasen y nos quedemos asombrados. ¿Os veis realmente como...? Hombre, como motor, quizás, no sé, a ver, tiene que, yo siempre digo, tiene que haber infraestructuras, tiene que estar, tiene que haber cosas, ¿no? Tiene que haber cosas física que tú puedas tocar, que puedas, en donde te puedas alojar, donde puedas comer, tal, y tiene que haber algo que, primero, que te las muestre, tiene que haber alguien que te las muestre, para eso creo que están las instituciones por un lado, que con sus acciones comerciales y las empresas que nos dedicamos a vender esos productos de otros y los que nosotros mismos elaboramos. Yo creo que, hombre, nos vemos en una, en una, no vendemos nada, pero lo vendemos todo. O sea, no tenemos nada, pero lo tenemos todo, es genial. Y, bueno, y con la posibilidad también de crear, que no solamente ofrecer o venderle a un público que no conoce ofrecerlo, mostrarle determinado espacio, establecimiento y tal, no, también puedes crear productos, ¿no? Que puedes crear cosas. Nosotros hacemos una cosa que son, que nos gusta mucho, que son las reconstrucciones histórico-gastronómicas, que tiene un nombre súper largo. Y, no, no, son reconstrucciones que queremos hacer vivir la experiencia, quien viene, ¿no? Vivir la experiencia como si estuvieran en otra época, en una época pasada, con bastante rigor histórico y si puede ser en los lugares donde pudiera haberse, hubiera sucedido un evento de esas características, es hacer eventos retrospectivos, ¿no? Y la gastronomía, con la gastronomía como bandera, porque creo que es una seña identitaria y es una, forma parte de nuestra cultura, entonces... Y que a la gente se la gana por el estómago. Exactamente. Eso es fundamental. Además, tenemos una gastronomía alucinante, tenemos unos productos perfectos para que una, de la tierra, calidad y unos cocineros fantásticos y unos establecimientos donde poder disfrutar de ellos también fantásticos. O sea, que por ahí, por ahí ganamos. Quiero que me cuentes algún efecto wow de eso que puedo leer también, ¿no? El periódico que llevas en la mano. Sí. Bueno, esto va conmigo. Yo soy, yo voy con el iPad y con el periódico a todos lados. Son tus elementos de trabajo. Mi elemento de trabajo. Esa es mi... Forman parte de mi uniforme. Pues, no sé, mira, yo digo con el tema bodas, que me encanta hacer bodas porque creo que tienen un feedback, o sea, tienen un... Y lo que marcan. ¿Cómo? Lo que marcan a la gente. Por favor. Tanto a los protagonistas como al resto de invitados. Bueno, es... Y luego, mira, yo sufro mucho cuando estamos haciendo las bodas porque, primero, por la responsabilidad que conlleva, que es que estás jugando, o jugando en términos, estás tratando con el día o el evento más importante que una persona, que una pareja va a realizar posiblemente en toda su vida. Con lo cual, su responsabilidad, esa responsabilidad es muy fuerte. Además, lo hacen para agradecer a mucha gente que lo acompañen en unos momentos de alegría. Y además, lo está haciendo en su momento de alegría, con lo cual no puede haber nada que entorpezca eso. Y sufren mucho, sufren mucho porque son muchos nervios, tienes que preparar muchas cosas, los momentos, los eventos son de plaf, plaf, empiezan y acaban muy rápidos, son montajes efímeros, dura todo... O sea, el montaje es muy duro para lo que dura después el evento. Pero esto, cuando los cinco minutos antes justo de que suceda todo, que entres los novios por la puerta tal y lo ves todo y dices, guau, pero eso es importante para uno mismo, para su trabajo. Pero lo realmente brutal es cuando ya ha acabado cuando estás en proceso y se te viene corriendo la novia, el novio o la madre y te da un abrazo y te dice, esto, guau... Era esto. Esto era el factor guau, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que cobrar por nuestros servicios, cobramos, somos una empresa además, pero eso no lo paga nada. Ese retorno, ese abrazo, esa gracia, ese momento, no está apagado con nada. Es brutal. Es guau. Y Ana continúa contándonos su labor mostrándole a los visitantes internacionales nuestra forma de ser y de sentir la ciudad. Es que, como dicen los americanos, our way of life, ¿no? Nuestra forma de vida. Es por lo que somos envidiados. Es por el sol, por la forma de ser, por la vida en las calles. Es cierto, es que hay ciudades, te vas a otros países y tal, no hay vida en las calles. Y aquí tenemos vida en las calles. Y eso es lo que hay que enseñarle a la gente, lo que somos y lo que comemos y lo que hacemos. Y no tampoco hacer cosas... Ya te digo, está... Estos que eran alemanes, eran los dueños de la empresa de la Thermomix, Feuerwerk, y eran señores normalísimos, claro, con un nivel cultural muy alto, muy alto, pero que al final se quedaron aquí en Granada, en el cortijo del Marqués, que un cortijo precioso, es una maravilla, rehabilitado, en medio del campo, cantados, que no querían grandes, si no querían, pues eso. Y les subimos, les hicimos una visita, fueron a la cueva de Curro al Baicín, Curro les contó, pues toda, todo, les enseñó, claro, sí, pues era eso, era un poco interactuar con nuestra gente, entraron por San Miguel Alto, vieron unas perspectivas de la Alhambra muy inusuales, que nunca, no se suelen ver, y andando con zapatillas y todos, y gente de 60 y 70 años, allí como, allí por San Miguel, como Gamos, sí, sí, sencillo, pero bueno, todo, obviamente, obviamente, pues dio el cáter y la ruta del Veleta, y en fin, hizo allí un menú de tapas granadino maravilloso, con, bueno, pues eso, con productos de la tierra, eso sí, era muy importante, que era todo, todo de Granada, vino de Granada, productos de Granada, no podía haber absolutamente nada de fuera, y todo, toda la gastronomía, todo, de aquí. Para terminar nuestra charla, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue ahí, Sadrins? ¿Ahora qué? ¿Los siguientes años? ¿Proyectos? ¿Ilusiones? ¿Ideas? Bueno, proyectos hay, hay siempre, proyectos hay siempre, pero, no sé, es que, incluso estoy haciendo esa entrevista y me siento rara, ¿no? Porque no, no, no sé, que, pues eso, que, a ver cómo te explico, que a veces no me creo lo que he sido capaz de hacer, ¿sabes? Me estáis haciendo la entrevista y digo, ¿y quién soy yo? Si yo no soy nadie, ¿sabes? No, me refiero que, no, que tampoco, que yo no, no creo que sea nada interesante para que cuente, que no, que no me veo una persona que, no sé, que me, a veces veo lo que he hecho y lo que hemos conseguido y, 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 y la verdad que me sorprendo, me sorprendo bastante, bastante de lo que hemos conseguido, pero bueno, hemos conseguido cosas muy chulas y más para esta ciudad, ¿no? Hemos tenido gente muy, muy interesante y competición con otros destinos también muy potentes y eso, yo creo que eso, eso es lo que más feliz nos hace, ¿no? Cuando tienes Islandia o tienes Jordania o tienes muchos países y además dicen, hemos elegido Granada, yo le digo, Islandia hace mucho frío, tú vente aquí, que aquí hace más calor y, y el futuro, who knows, quién sabe, pues solo queremos sobrevivir y hacer cosas bonitas y hacer lo que nos guste y que nos dejen hacerlo. Mientras tanto, antes de que charlen y pongan en común sus formas de hacer, Virginia nos hace balance de su primer año al frente de Alma. Bueno, y desde ese primer minuto que se pone a andar Alma, a este minuto en el que nos encontramos ahora mismo, ¿cómo lo ves? Pues ha sido un camino, es cortito el camino, evidentemente. Sí, pero han pasado cosas, ¿no? Sí, han pasado cosas, han pasado cosas muy buenas, han pasado cosas muy buenas, hemos hecho cosas buenas. Estamos, la empresa está, bueno, tiene un año de vida, con lo cual está muy viva. Ahora es el momento, bullen las ideas, los proyectos, se están desarrollando cosas, estamos trabajando mucho, queremos hacer muchas cosas por la ciudad y para la ciudad retomar temas que a lo mejor están olvidados, barrios que están olvidados, queremos, esa es la parte para la empresa y la verdad que ha sido un año muy productivo, que nos da pie, las cosas hay que ser realistas, ¿no? El primer año, pues es duro, pero bueno, no hemos dejado de hacer cosas y de creer que se puede. Y las perspectivas para el año que viene, 2015, además que el 5 es mi número preferido, pero 2015 se plantea muy bien y ya te digo, con mucha ilusión y con muchos proyectos que tienen que ver con Granada, porque es nuestra sede, es nuestra casa y es donde queremos desarrollar la mayoría de nuestros proyectos. ¿Qué es el flamenco chic o el chic flamenco? Bueno, pues es una forma de hacer y de sentir el flamenco. Está terminando la entrevista y quiero que me lo cuentes. Ay, a ver si me da tiempo, yo charlo mucho, ese es un problema. Eso es bueno también. Bueno, flamenco chic es una manera de expresar el flamenco, es nuestro valor, es patrimonio de la humanidad, es nuestro valor cultural más importante, por el que más se nos reconoce y que más nos representa. Y nosotros queremos mostrarlo de una forma chic, ¿cómo es eso? Pues es elegante, es amena, que lo puedas entender tú, que te encanta el flamenco y alguien que es totalmente ajeno a él y de una forma que no solamente sea un espectáculo al final de una cena, sino que sea un camino, una ambientación, que en el ambiente se note que está en Andalucía, que está en Granada, que está en una noche flamenca. Y entonces hacemos muchas cositas, muchos detallitos, porque al final un evento es el conjunto de muchos pequeños detalles. Y eso del flamenco chic es un conjunto de muchos pequeños detalles que culmina con una gala, con un evento flamenco, con un espectáculo flamenco del grupo Clavel y Flamenco. Y que es un espectáculo ameno, divertido, divertido en el sentido de que no aburre. Que eso es algo que se decía, el flamenco es que le aburre, no, el flamenco es algo que emociona, que lo siente y si se hace bien, pues la gente le encanta. Pero es eso, la gala flamenco chic es todo un evento, no es solamente un espectáculo al final de una cena, es mucho más. Es Andalucía, es nosotros. ¿Te acuerdas al principio, tanto tú como yo, comerciales de empresas, de grandes empresas de Granada? Siempre, bueno, tú has estado en más empresas. Bueno, unas poquitas. De fuera. De fuera. Unas poquitas. Barcelona. Sí, bueno, yo estuve en el Hotel Majeste de Barcelona, pero aquí de Granada, ya lo sabes, el Hotel Alhambra Palace, el Hotel Carmen, que cuando yo estaba en el Hotel Carmen... Fue cuando nos conocimos en un workshop, en un workshop, en el Palacio de Congresos, que además hacía poquito que estaba el Palacio de Congresos, como tal, o sea que somos, ya tenemos, somos muy jóvenes, pero tenemos algunas experiencias. Y nos fuimos a Sevilla, a los de los premios ASECAM, de cine. Ha llovido. Y ya pues seguimos en el maravilloso mundo del turismo. Sí, sí, sí. Y lo que hemos aprendido, y lo que ha cambiado nuestra ciudad también. Bastante, bastante, bastante. ¿Tú recuerdas cuando íbamos a vender, cualquiera de nuestras empresas, lo primero que teníamos que vender era el destino? Y muchas veces Granada no tenía, no sonaba tanto, y lo que suena ahora, y lo importante que es para... Siempre, siempre ha tenido la alhambra. Pero, hombre, a nivel internacional, a mí me costaba un poquito más, antes. Pues, ahora ya por muchísimas cuestiones de, bueno, de promoción de la ciudad, de, bueno, muchísimos famosos que han venido a esta ciudad y que han hecho, y que han hecho que la marca, que la marca suene, el destino ya está bastante consolidado, aunque bueno, nos queda un poquito por hacer, en destinos sobre todo de más larga distancia, pero que Granada ya tiene un nombre en el mundo, sin ningún tipo de duda, y en España y en todos lados. Y aparte, lo que ha cambiado también en el sector turístico, como nos hemos profesionalizado todos, como se han profesionalizado los hoteles, los restaurantes, ahora es mucho más fácil vender que antes. Ahora vendes con una cobertura, tú que tienes un receptivo, nosotros para una agencia de eventos, bueno, nosotros somos muy pequeñitos y estamos empezando, pero contar con profesionales como los que contamos en Granada ahora es muy importante. Hombre, antes, ya lo sabes, que traer aquí un evento internacional costaba mucho, primero porque no había capacidad hotelera, porque no había restauración, había oferta complementaria, pero bueno, desde que se creó el Palacio de Congresos y hubo necesidad de muchísima capacidad de alojamiento, pues esto es como todo, lo que es la economía, que como hay demanda, pues se genera oferta y ahora mismo es muchísimo más fácil, sobre todo para eventos grandes. Y una oferta de calidad. Exactamente. Hombre, ¿y este año qué tal? ¿Eh? ¿Este año qué tal? Yo estoy asustada, pero tú, porque yo soy nueva en el mundo empresarial y estoy asustada, necesito la cobertura de quien tiene la experiencia. A ver, todos estamos asustados siempre, con todo, en la vida en general, ¿no? Cada día nos plantea, la vida nos plantea muchísimos retos día a día y todos estamos asustados, sobre todo los que trabajamos para uno mismo, como somos tú y yo. Nunca sabemos qué va a pasar, pero... Pero bueno, yo tengo confianza, el turismo ha estado dinámico en todos estos tiempos de crisis y que gracias a Dios nos ha permitido... Bueno, yo monté la empresa en abril de 2007. Empezaba lo que empezaba en diciembre y bueno, pues aquí estamos, o sea, trabajando y luchando y las perspectivas del año que viene, pues son muchísimas más buenas. Bueno, las estadísticas están ahí, ¿no? El crecimiento del turismo a nivel nacional ha sido brutal este año y las perspectivas del año que viene, pues son muchísimo más, más, bueno, más positivas. Entonces, ¿tú crees que podemos hacer muchos eventos ahí con factor boom, no? Sí, sí. Yo creo que esto es todo mental. Yo creo que al final las empresas, al final hay un factor fundamental que es el mental y el mental sí es positivo y si realmente, yo siempre digo que si realmente quieres algo en la vida, sale, sale, sale. Creo que a veces en cierto momento de nuestra vida o cierta gente, pues no lo cree en gran medida. Entonces, yo creo que creyéndolo se consigue. Si queremos, podemos. Y piensa en grande para hacer cosas. Yo creo que la empresa que hemos montado, yo creo que tiene muchísimas posibilidades porque hay un vacío en esta ciudad importante de, bueno, para montar eventos de calidad, de categoría, bodas, pues eso, con otro, con elementos diferenciadores, pues otro tema. Entonces... Hombre, a mí me gusta decir que le vamos a poner, bueno, como se llama la empresa, le vamos a poner todo el alma. Entonces, y un poquito, muchas, muchas dosis de trabajo, ilusión y luego el factor wow. A mí me preguntan mucho, pero bueno, ¿eso del factor wow qué es? Eso que es. Eso que es. Guau. Guau. Cuando llega a un sitio, algo que te hace, que te sorprende, que te hace abrir la boca, que te emociona, que no te deja indiferente y que pase el tiempo que pase, lo vas a recordar. Exactamente, lo tengas en tu memoria. Sí, el tema de las bodas, que de hecho parece que no, que se escapa del mundo turístico y creo que está súper relacionado. Cada vez hay más gente que se quiere venir a casar a Granada. De la extranjera. Granada, por dios, ¿quién no se quiere casar en Granada? Bueno. Esto es lo mejor. Y luego el extranjero y el nacional, gente. Y cuántos de nosotros, cuántos de las parejas no se han ido fuera, no se han tenido que ir fuera para trabajar y ahora vuelven a casarse a su ciudad y traen a sus nuevos conocidos, a sus nuevos amigos de otras ciudades. A mí me encanta que una boda no es solamente el evento de ese día, sino también pues cuando le enseñan los anfitriones, en este caso los novios, enseñan, hacen de cicerones para su invitado y nosotros pues le hacemos que eso sea posible. A mí me encanta hacer bodas, aunque no me haya casado nunca. Nosotros con el tema internacional, bueno, pues es que Granada mismamente para el tema de casarse, incluso gente que no es ni de aquí. O sea, gente que ha venido a casarse, pues lo sabe, simplemente porque o han leído un libro o han visto un cuadro o antepasados suyos tienen alguna vinculación con esta ciudad. Incluso, bueno, los de ahora que tienen un pasado árabe y se sienten muy de esta tierra, ¿no? Que somos hermanos. Entonces, creo que Granada es un destino fantástico y que lo eligen muchos extranjeros por eso, no porque hayan sido de aquí, sino porque es que lo tenemos todo. O sea, tenemos, yo siempre lo digo, soy un poco repetitiva, que tenemos contrastes paisajísticos únicos a nivel mundial. En un radio de 60 kilómetros tienes playas, de repente tienes la nieve, de repente tienes los desiertos y, bueno, hace poco un cliente, ¿no? Estuvimos visitando todos estos contrastes, ¿no? Que tiene nuestra ciudad y decía, es que es increíble, y es como si cuando hicieron el mundo hubieran hecho en Granada así. Y yo, la verdad que me dijo esa frase y me gustó muchísimo porque a veces no nos damos cuenta realmente de lo que tenemos y no lo potenciamos, porque cuando lo cuentas, la gente, yo creo que no hay nada parecido. Bueno, dicen que en California no hay playa, hay montaña, pero lo que tenemos aquí a tan poca distancia y cuando tú a un extranjero, a un nacional, da igual quien sea, le llevas, o sea, le haces la experiencia, ¿no? De que visite desierto, playa y nieve, encima que estés en la playa y veas la nieve, porque es que se ve perfectamente que estés en la nieve, en el veleta, y veas África, y veas la playa. Es que son, bueno, ¿qué vamos a decir de Granada? Exactamente. Que, entonces, hombre, yo creo que, sinceramente, el destino ya es un... porque, hombre, a lo mejor ya ayuda, ya ayuda, ya ayuda mucho para eso, para nuestro tipo de empresas, porque es precioso, es muy fácil. Además, que fácil, bueno, fácil, esto es una cosa, pero cuando... Superar las expectativas de los clientes. ¿Te acuerdas lo que nos dijeron en una colaboración conjunta? Sí, que habíamos superado. Sabíamos que lo ibas a hacer bien, sabíamos que estábamos en buenas manos, pero jamás pensábamos que ibas a superar tanto las expectativas. Pero es que, además, si le metes a todo lo que puede ofrecer la ciudad, le metes uno de los valores culturales más importantes que tiene Granada, Andalucía, España, que es el flamenco, pues, no sé. Yo creo que tenemos el factor wow ahí. Y buen flamenco, siempre del respeto y ofreciendo, bueno, lo que realmente el espectador está queriendo ver, ¿no? Que es belleza, que es elegancia, que es estética, pero que es flamenco y que es arte y que es pasión y bien hecho. La verdad que ese evento fue bonito, bonito. Y, hombre, que te diga algún ese cliente lo que nos dijo, pues... Eso... Fue guay. Creo que tenemos una suerte, somos privilegiados, porque trabajamos con... Yo siempre lo digo, trabajamos con lo... Bueno, siempre he trabajado en esto, aunque no fuera para mí. Pero somos privilegiados porque trabajamos con lo bueno. No trabajamos con cosas feas, trabajamos con todo lo bonito. O sea, hombre... Es un privilegio y yo doy gracias todos los días por eso. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que por eso ahí estaba la parte del éxito, ¿no? Que es vender con el corazón y vender con sentimientos, porque yo lo insisto mucho, ¿no? En mi equipo, ¿no? En decírselo... Tenemos que transmitir sentimientos. Es decir, si ponemos cueva del Sacromonte, bien. Pero tenemos que añadirle el sentimiento. Es decir, esto es algo único. O lo vives aquí o no lo vives en ningún sitio. O sea, entrarás en la cueva y ves la alhambra desde una perspectiva que jamás te hubieras imaginado. Y entonces irás al mirador de San Nicolás y tus clientes te pueden asegurar que viajarán a muchos sitios del mundo. Pero que esa vista, esa vista, es inolvidable, es unforgettable. O esto. O esto. Bueno, este barrio, este barrio... Es que es un gran olvidado en los circuitos turísticos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner en valor... Mira, esto que lo dicen mucho los políticos. Tenemos que poner en valor nuestra ciudad y las partes de ella que no son solamente un turista que venga o alguien que venga a Granada tiene que ir a ver la alhambra. Es así. Pero también tiene que conocer barrios como el Realejo y ver cosas escondidas. Tenemos que descubrírselo. Yo creo que ese es nuestro trabajo. Claro, eso es descubrir. Nosotros, desde que empezamos, es un poquito la filosofía esa, ¿no? De no quedarnos solo en la alhambra, obviamente. Es el monumento más visitado de España. Es el palacio árabe mejor conservador del mundo. Es una experiencia... O sea, la puedes visitar las veces que la visites. Da igual, da igual. Es magia pura y te transporta a otros mundos. Pero tenemos mucho más. Y ahí es donde, ahí es donde, tanto las administraciones que lo hacen, que lo hacen, pues cuando vamos a las ferias, a los workshop, a todo, intentamos mostrar todo esto, pero nosotros, que somos los agentes activos. De hecho, ¿sabes? Porque si nosotros, si nos ofrecemos el realejo, no viene nadie al realejo. ¿Quién lo está vendiendo? ¿Quién lo está vendiendo? Lo vendemos nosotros. Entonces, yo creo que, ya te digo. Yo creo que el kit de esto es, y además ahora que está muy de moda, pero creo que hay que decirlo y saber que lo que se dice, se dice así. Nosotros no vendemos nada. Realmente no vendemos nada. Es intangible lo que vendas. Vendemos experiencias, vendemos emociones, sensaciones. Yo creo que por eso, y otra vez, me siento una privilegiada, porque dices, vale, no tengo físico nada, pero puedo crearlo, y además el feedback que me va a producir, el hacérselo llegar a esta persona, que además tiene la mentalidad totalmente abierta para verlo, y cuando yo reciba ese feedback... Yo lo he escuchado, venden experiencias. Son las personas que trabajan, porque vengan personas a Granada, no solamente de toda España, sino también del resto del mundo. Hasta aquí nuestro I más D más G de hoy. La semana que viene volvemos con más historias. Aquí en la Telepública de Granada. Les veo dentro de siete días. Adiós.